TRIPULANTE 18 El programa de los deportes náuticos Realización Pera Subirana Dirige y presenta Jaume Soler Hola a todos y bienvenidos a TRIPULANTE 18 La radio de la náutica En el programa de hoy Hemos querido centrarnos en un regatista único en el mundo El argentino Santiago Lange Que a sus casi 60 años Participará en sus séptimos Juegos Olímpicos Su historia y su vida Han hecho que cadenas como ESPN Le dedicara un hermoso documental Llamado El Padre del Viento Y ahora ha publicado El libro Viento La historia de mi vida Hablaremos con Santi En la que será una de sus últimas entrevistas Antes de los Juegos de Tokio Sin más preámbulos ¡Comenzamos! TRIPULANTE 18 La radio de la náutica Hablar de Santiago Lange Son palabras mayores En Argentina el fútbol es el rey Pero también hay deportes que mueven masas Como el rugby o el hockey El yachting, como le llaman en Argentina la vela Ha dado grandes reatistas Podríamos dar muchos nombres Y que me perdonen que no les cite a todos Pero para mí A Guillermo y Cole Parada Les tengo un cariño especial Luego encontramos a Jorge Espínola Javier Conte Javier de la Fuente Serena Amato Lucas Calabrese O Cecilia Cardanza Que han sido algunos de los nombres Más recientes en tocar el Olimpo Pero si hay uno que sobresale Por encima de todos Este no es otro Que el de Santiago Lange Tres medallas olímpicas le avalan Y la última La de oro en río junto a Ceci Fue sin duda la más luchada Y a la vez La más llorada Fue un desafío a la enfermedad Al tiempo Y a la vida Es por ello que tenía muchas ganas De hablar con Santi Y de dedicarle humildemente Un tripulante 18 Nos conocemos desde hace más de dos décadas Hemos coincidido en el mismo equipo Y gracias a la colaboración De Augusto Sanguinetti Amigo en común Y una de las personas que más sabe De vela en España y en Argentina Y un auténtico pozo De conocimiento De lo que es un barco Retomé el contacto con Santi En los próximos minutos Podréis escuchar la conversación Que mantuvimos Santi y yo En un receso previo A la recta final para Tokio Para mí Es un programa especial Disculpen las emociones Estás escuchando Tripulante 18 Las noticias de Tripulante 18 Con Pera Subirana El equipo olímpico español de vela Suma dos nuevas incorporaciones De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio Que se disputarán este verano En aguas de Enoshima, Japón Se trata de la catalana Cristina Pujol Y del canario Joel Rodríguez Que han sido designados Como representantes nacionales De las clases Ilka 6 Y Ilka 7 respectivamente Los holandeses Kieran Badloe Y Lilian de Jeus Se han proclamado campeones Del mundo de RSX En aguas del puerto de Santa María Y entran directos A formar parte de la historia Como los últimos De esta disciplina Que dejará de ser olímpica Después de Tokio Igualdad máxima En el campeonato de España De Ilka 6 Disputada en aguas de Águilas Los tres primeros Acabaron empatados a puntos Llevándose el título El menorquín David Ponsetí Segundo fue Javier Seguí Y tercero Carlos Martínez Las aguas del Club Nautical Valís En San Andreu de Allamaneras Acogieron la Copa de España De 4-20 Con victoria absoluta De las mallorquinas Neus Ballester Y Andrea Perelló Las tripulaciones locales Formadas por los hermanos David y Alex Charles Fueron segundos Y Sebastián Riquelme Y Miguel Pérez Terceros Los andaluces Roberto Aguilar Y María Castillo En sub-16 Y el balear Shane Shadler Y la valenciana Blanca Ferrando En sub-13 Se llevaron la Copa de España De Optimis Celebrada en Ondarribia Podio 100% coruñés En la Copa de España De Fin Celebrada en el pantano De Entrepeñas Miguel Fernández Vasco Se apuntó Su undécima Copa de España Segundo fue Antonio Parra Y tercero Jesús Pintos La Coruña Se ha confirmado Como sede Del Maeló Campeonato De España De J-70 Que compartirá en organización El Real Club Náutico Y Marina Coruña El Maeló Campeonato De España De J-70 Dará plazas A los equipos Que competirán En el Mundial Y Europeo De 2021 La novena temporada Del GC32 Racing Incluirá por primera vez Una prueba en Mar Menor Es la última novedad Anunciada por los organizadores Del circuito De Catamaranes Voladores GC32 Como cierre De un programa Que este año Constará de cuatro eventos En tres sedes Del sur de Europa Puedes escuchar Todas estas noticias Y más En nuestra web Tripulante18.com Y en el Twitter Arroba18Tripulante Hola a todos Soy Alex Jelabert Y yo escucho Tripulante18 Del cerro vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada En el alma Vida y Una triste Santiago Lange Es probablemente El regatista Y uno de los deportistas Más grandes Que ha dado a Argentina En el país De Maradona y Messi Es difícil ser un ídolo Pero Santi Lo ha conseguido Ya no solo Por sus éxitos deportivos Sino también Por ser como es Una persona Con un gran corazón Y que ha conseguido Ganarse A todo el país Además De su trayectoria deportiva Tiene una historia humana Que lo supera todo Precisamente Hay un documental Que recomiendo A todos Nuestros oyentes Llamado El padre del viento Y en los últimos días Se ha presentado Un libro Titulado Viento La travesía de mi vida Cuenta con Tres medallas olímpicas Dos de bronce Y una de oro La última conseguida en Río Con 55 años Y que demostró ser Todo un ejemplo De superación Santiago Alange Bienvenido a Tripulante 18 Y darte las gracias Por dedicarnos Unos minutos A nuestro programa Hola Jaime Muchas gracias A vos por llamarme Y un placer Ser el tripulante 18 El placer Es nuestro De verdad Me comentabas Bueno antes De la entrevista Cuando hemos hablado Un momento Que te encuentras 100% concentrado En los próximos Juegos Olímpicos De Tokio Con los que Bueno Defenderéis el oro En NACARE 17 Con tu compañera De equipo Cecilia Carranza Así es Esta ya es la recta final Ya quedan pocos días 90 días Y es Donde todo lo que hagamos Tenga una influencia En nuestro resultado Y es La época más bonita De la preparación olímpica Así que Con muchas ganas Muy ilusionados Todo el equipo Y contentos De poder Llegar a Tokio Supongo que Habéis hecho Una preparación Pues en varios Sítulos del mundo Bueno Argentina Por supuesto Pero también Ahora estáis En Europa ¿No? Sí Nosotros Bueno Son estos tiempos De COVID Especiales Para todos El año pasado Después de estar Encerrados Tres veces En Argentina Conseguimos Poder viajar Que no es fácil Para nosotros Argentinos Estar por Europa Ya sea en términos De entrar y salir Por temas de COVID O en el caso De Ceci Yo tengo doble Ciudadanía Pero en el caso De Ceci No puede estar En Europa Más de tres meses Pero bueno La estuvimos peleando Siempre Y el año pasado Estuvimos desde junio Hasta diciembre Después nos fuimos Para navidades Y desde febrero Estamos acá De vuelta Con un grupo De trabajo Con los ingleses Los austríacos Y los italianos Así que mayormente Pasamos el Estamos acá En Sicilia Sí Y tú cuentas Con un equipo A ti siempre te gusta Hablar mucho De equipo Porque bueno Tenéis a Cole Parada de entrenador Es decir Que no estáis Los dos solos Sino que estáis Un buen equipo Aquí No Gracias a Dios Sí Está exactamente Cole Que ya estuvo Con nosotros Bueno Con Cole Somos compañeros De muchísimas andanzas Y ya lo conocemos bien Es una persona increíble Además de De un regatista excepcional Y también trabajamos Con Juan de la Fuente Que tiene dos medallas Que es importantísimo Para nuestro equipo Y la otra columna vertebral Es Dani Espina Que es Nuestro profesor de yoga En realidad Es un entrenador Muy importante Para el equipo Que yo trabajo Personalmente con él Desde el año 93 Así que También son muchas Olimpíadas Juntas con Dani Y ahora llega El primero de mayo Ya para quedarse Acá en Europa Hasta los Juegos Acabamos de pasar El día del libro El 23 de abril Y precisamente En las últimas semanas Pues ha salido a la luz Un libro Podríamos decir Autobiográfico De tu vida ¿Cómo surgió Esta idea? Bueno Yo Le debo mucho A Red Bull Desde el año 2000 No estaría hablando Ahora contigo Si no fuese En esa crisis Del año 2000 La Argentina Que Por suerte A través de Roman Y Hans-Peter Agara Nos han contactado Y estamos con Red Bull Y es una gran ayuda Para nosotros Viniendo de Argentina Y me ofrecieron ellos Y sin pensarlo mucho La verdad Dije que sí Y luego Me di cuenta En el verengenal Que me había metido Fue un desafío Dificilísimo Al principio Muy muy difícil Pero Después lo pude Ir aprendiendo Se incorporó Doctor Gullot Como editor Nicolás Cases Es el escritor Y comenté Los dos primeros capítulos No sabía No podía leerlos Pero bueno Logramos un buen equipo Y La verdad Que me quedé muy contento Con la experiencia vivida Personalmente Tengo muchas ganas De leer tu libro Bueno Porque nos conocemos Y un poco Por saber más cosas Cuéntanos un poco Qué nos podemos encontrar Cuando tengamos el libro Entre las manos La verdad Que Cuando empezamos el libro En las primeras reuniones Que tuve en Austria Con la gente de Red Bull Era si iba a ser Un libro para navegantes Si iba a ser Un libro para deportistas O una historia de vida Y No fue una decisión mía Todos consideran Que tenía que ser Una historia de vida Y es mi historia Lo que viví yo Desde mis inicios Obviamente Que mi historia Está Totalmente dedicada A la vela ¿No? O al olimpismo También Mayoritariamente Porque Nos encontramos Con el desafío De explicar el deporte Tan complejo Que tenemos O sea Era difícil explicar Que estaba Entrenando el laser Y al día siguiente Estaba corriendo En un TP Lo que fuera ¿No? Y la comparación Del IOR Antiguo Al IMS Después A las distintas categorías Entonces Está muy centrado Desde el punto de vista Vela Está muy centrado En la parte olímpica Y hay un capítulo De Copa América O de Volvo O de Barcos Grandes Pero es La historia De una persona Con las decisiones Que tuvo que tomar A lo largo de la vida Es un libro En ese sentido Es la historia De una persona Y bueno Como hombre de vela Que eres De toda la vida Como has comentado ahora Has conseguido Bueno lo máximo Medallas olímpicas Has estado en equipos De Copa América Has dado la vuelta al mundo Incluso Has diseñado Los mejores barcos Como por ejemplo De Optimus ¿No? Bueno Llegado a ser Los mejores barcos De Optimus Que ha habido Que has pasado Por muchas Por muchas fases ¿No? Dentro del mundo de la vela Sí Eso La verdad que Bueno Todo eso cuenta el libro He trabajado con Germán Freers O con Juan Cuchunia Que son Gente que admiro Profundamente Y que he aprendido Muchísimo de ellos Con los hermanos Mariani Que son los dueños De King Marine Fueron mis socios En todo lo que fue El Optimus Y bueno Eso es lo lindo Que tiene la vela Y más antiguamente Cuando Nos diseñábamos Nuestras propias velas O construíamos velas O barcos Es un deporte Fascinante Por lo completo Que es Y porque al final Termina siendo Un estilo de vida ¿No? Y eso es lo que cuenta El libro Todas esas etapas Un montón de gente De cosas que Cuando lo leas O lo lean Se van a dar cuenta Que no conocían De mi vida Personal Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo Estrellado Y en las multitudes Del hombre Que yo amo Sí, como comentaba En la introducción Tú has tenido Y sigues teniendo Una vida muy intensa Imagino que Tu punto de inflexión Fue El cáncer de pulmón Que te detectaron A menos de un año Para los Juegos de Río ¿No? Y bueno Todo lo que vino después La verdad Y con humildad Y con respeto Lo digo Porque cuando hablamos De cáncer Hay que ser muy cuidadosos Porque la verdad Que lo que más aprendí De eso Es la cantidad de gente Que lo sufre ¿No? Y no Yo no fue Lo que cambió mi vida No Te diría que Más quizás Fue mi separación Cuando me tuve que separar Yo tengo una educación Así De la familia Es para toda la vida Y tomar esa decisión Para seguir mis sueños Y mi pasión Fue una decisión Muy muy difícil Para mí Y difícil también Para mis hijos Porque después Con eso Pude empezar a competir Internacionalmente Y viajar Y empecé a Decidir Vivir De ser Un artista profesional Con la responsabilidad Y con el esfuerzo Que se conlleva Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Hablando de tus hijos Hablando de tus hijos Yo al que mejor conozco Es a Iago Estuvieron contigo en Río Pero ellos navegando En Fortininer También representando Argentina Pero bueno Creo que todos ellos Han jugado un papel Muy importante En tu vida Y sobre todo En estos momentos Tan duros Que comentábamos En la operación Y ganar la medalla Yo creo que todos tus hijos En mayor o menor medida Han sido muy importantes En estos momentos Lo más Lo más importante Sin lugar a duda Y creo yo que Bueno En mi caso Soy muy apasionado Por lo que hago Y mis hijos Son los que Me llevan a tener Una vida un poquito Más balanceada Y me han enseñado La vida misma Que no todo pasa Por los barcos Y sí Son súper importantes Y bueno Haber tenido el privilegio Como contaste De poder compartir En el equipo Ni siquiera era De entrenador A discípulo O como espectador Siendo el espectador De ellos Como padres Sino Entrar a la ceremonia De apertura juntos Y compartir En los Juegos Olímpicos Juntos Es algo que Nunca hubiese soñado Y fue alucinante Que haya sido así Y recuerdo En la medal Race de Río Que bueno Que pasasteis Del todo a nada Al final Ganasteis de oro Sin saber En una final De infarto Ahí que sufrimos Todos muchísimo Bueno Con muchas lágrimas Pero con el mejor De los finales Absolutamente Sí Fue una regata Increíble La verdad Que Orgulloso Por todo el equipo Por lo que hicimos En esa regata Que pudimos Mantener la calma A pesar de haber tenido Una penanciación Que fue injusta Al principio En la largada Misma Por lo bien Que navegamos Esa regata A pesar de que La segunda Penanciación Fue un gran error Mío La verdad Que Yo cuando veo Esa regata Me siento orgulloso Por toda la preparación Que hicimos Y por el equipo Que tenemos Que para mí Esa regata Significó eso La preparación Que hicimos Previa Para estar así En ese día Competirás En tus séptimos Juegos Olímpicos De Seúl A Tokio Creo que solo Te faltaron Los de Londres 2012 Conociéndote Como ganador Nato que eres ¿Qué esperas Encontrarte En Tokio Dentro de Nada A menos de tres meses? No Tampoco estuve En Barcelona Porque me peleé Con la federación Vivía en Barcelona Y la federación argentina En principio No me quiso dejar ir Porque no podía Encontrar mis entrenamientos Y después Muy cerca de los Juegos Me dijo que iba Y yo de cabezón Dije que bueno Ahora no voy Pero fuera de eso Que es una anécdota Paralela Nada Obviamente Nuestra ilusión Es llegar bien preparado Y poder estar Dentro de los equipos Favoritos A ganar una medalla Y después de los Juegos Hay que correrlos Y ahora Estamos viviendo Todo lo que vive Todo el mundo En este COVID Tan especial Y bueno Yo lo tomo Desde el punto de vista Deportivo Que esa pasión Van a ser unos Juegos Sin lugar a duda Muy diferentes En mi caso Respeto un montón A los australianos Y la última vez Que nos competimos Con ellos Va a ser sido En febrero Del año pasado Eso es el torneo Que no vamos a ver Visto las caras Fue el europeo En Austria Y bueno Eso es difícil Porque no sabes Cómo estamos Es difícil Realmente saber En qué lugar Te encontrás Y hoy por hoy Lo que sabemos Es que solo vamos A poder entrar a Japón El 13 de julio Y la primera regata Es el 26 de julio Y tendremos Nada más que 8 A 10 días Para navegar Si Dios quiere Cuando tú hiciste Una visita A la ciudad deportiva Del Barça Ahí te encontraste Con Messi Macerano ¿Qué se siente Cuando un personaje Como Leo Messi Te pide un autógrafo? No Lo más especial De todo Fue poderlo conocer Y Es lindo sentir Que es una persona Totalmente normal Como nosotros Que Tanto los dos Tanto él Como más Que Nos recibieron Muy tranquilos Siendo Nada Uno lo ve ahí Y ve lo popular Que es Y el poder Que tiene Y al final Son simples personas Nada Ese fue el mayor Placer de todos ¿No? Compartir un rato Con alguien tan especial Y darte cuenta Que son como uno Y que nos hayan tratado Tan, tan bien Estaríamos horas Hablando contigo Santi Se nos han quedado Muchos temas En el tintero Pero como dije al principio Darte las gracias Por habernos atendido Creo que ahora Estás viajando De Barcelona a Sicilia Y bueno Espero que Que nos veamos Muy pronto Y si puede ser Con una cuarta medalla Pues sería fantástico Sería increíble Te juro Nada En lo personal Siento una gran ilusión De que eso sea así Me impresiono conmigo mismo ¿No? A la edad que tengo Cada vez Me ilusiono más Ese día Porque Conocés El buen sabor Y querés volver a repetirlo ¿No? Y también Orgulloso De todo el equipo Que tenemos Que está empujando Como nunca Para tratar de llegar bien Así que Muchísimas gracias Por compartir este rato Con ustedes Gracias por hacer el vlog Porque Aprecio un montón A todos los que trabajan Para promocionar Este maravilloso Deporte Así que Espero pronto Que haya regatas Y estemos juntos En algún torneo Ojalá Seguro que pronto Nos vemos Muchas gracias Santi Por más Que la dicha Busco Vivo Penando Y cuando Debo Quedarme Vida Me voy Andando Y cuando Debo Quedarme Vida Me voy Andando A veces Soy como El río Llego Cantando Y sin Y sin que nadie Lo sepa Vida Y me voy Llorando Y sin que nadie Lo sepa Vida Y me voy Llorando Es mi destino Piedra Y camino De un sueño Lejano Y bello Vida Y soy Peregrino De un sueño Lejano Y bello Vida Y soy Peregrino Estás Escuchando Tripulante 18 La opinión En Tripulante 18 El editor Del blog Todavela Marcelo González Nos recuerda Los inicios De Santiago Lange En su Argentina Natal El primer Recuerdo Que yo Tengo De Santiago Lange Fue En el 1979 Cuando Obtuvo El bronce En el Campeonato Mundial De Cadet Aquello En aquella Época fue Una epopeya Realmente En aquella Época no existía La tecnología De comunicación De hoy día Así que Nos enterábamos Gracias a un par De revistas Náuticas Que se editaban En Argentina Una era Yotin Argentino Y la otra La revista Barcos Ya en los años 80-90 También lo que recuerdo De Santi Eran sus éxitos En la clase Snipe Donde obtuvo Tres campeonatos Mundiales O sea que Si tengo que decir Algo acerca De Santi Y mi recuerdo De juventud Son sus éxitos En esta clase O sea Lo asocio mucho A Santi A la clase Snipe En esa época Se disputaban Estos logros Con los Brasileros Que eran muy fuertes En aquella época Hasta que llegó Santi Y empezó A ganar A ganar Los campeonatos Los campeonatos Pero si hubo Algo En lo personal Que a mi Me pareció Impresionante Fue cuando ganó La regata Río Con el Daphne Al timón Del Daphne Que era un Diseño Hoyor De Germán Frers Y tuvo el Récord De la regata Que ese récord Se mantuvo Durante varios Años Para los que no Lo saben La regata Río Es una regata Que sale De Buenos Aires Y llega Río Luego de 1200 Millas Así que Bueno Todo también Todo un logro Fue eso Fueron algo así Como 4 o 5 días Y mi admiración Hacia Santi Como aficionado A la vela Que soy Puede coronarse Por así decirlo Cuando lo conocí Personalmente Y vaya casualidad No fue en Argentina Sino en las Islas Canarias Donde resido Y más exactamente Fue en la regata Infanta Cristina Donde Santi Era táctico Del Siemens De Pedro Perelló También otra casualidad Jaume Fue que tú Eras el prensa De esa regata Así que nada Todo lo que puede decir De Santi Como regatista Y como persona Es poco Así que bueno A por los Juegos de Tokio Santi Tripulante 18 La radio de la náutica Hola soy Ángela Pumariega Y sigo a Jaume Soler En el programa Tripulante 18 Y con este repaso Vamos a una parte De la vida Y trayectoria De Santiago Lange Despedimos El programa De hoy Que lo hemos dedicado Casi exclusivamente A la impresionante figura Del que probablemente Sea el mejor regatista Argentino De todos los tiempos Nosotros nos vamos Hasta pronto Navegantes Tripulante 18 El programa De los deportes náuticos Realización Pera Subirana Dirige y presenta Jaume Soler De los deportes náuticos De los deportes náuticos Liarización Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.